¡Hola, Bororo! ¡Cron, cron! ¿Oh? ¡Cron! ¡Quieres un diente flojo! El diente flojo se mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve El diente flojo se mueve, mueve ¡Vamos al botón! ¡Cron, cron! ¡Hola! No te preocupes, no te va a doler El diente lo tocó con cuidado Con cuidado, con cuidado El diente lo tocó con cuidado Lo vamos a sacar ¡Ya está! No te dolió para nada, ¿no? ¡Cron! ¡Oh, un momento! ¡Tienes una caries! ¡Cron! La caries en tu diente Come, come, come Come, come, come Come, come, come ¡Me duelen los dientes! Chom chom, tiranosaurio rex Bu ju, le duelen los dientes Chom chom, mientras comía carne Bu ju, un pedazo se atascó Para llegar a su gran boca Voy a usar una excavadora Sin importar que tan grande sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el estómago! Chom chom, estegosaurio Bu ju, le duele el estómago Chom chom, mientras comía hierba Bu ju, una ruca comió Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar que tan pesado sea Nada es imposible ¡Gracias! 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 3, 1, 2, 3 Ya terminó ¡Vacunado estás! Tu tu ru tu ru tu La vacuna Tu tu ru tu ru tu ¡Eres muy valiente y genial! Tu tu ru tu ru tu La vacuna Tu tu ru tu ru tu ¡Ya no te da miedo! ¡Estás mejor! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Ay, ay, ay! Me golpeé el brazo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tengo un moreno ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Necesito crema ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estaré bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me raspé la rodilla ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tengo un rasguto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Necesito un ventaje ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No te preocupes ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me golpeé el brazo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tengo un moreno ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Necesito un besito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Estoy mucho mejor ¡Mi chequeo está completo! El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue Acron perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Acron Chiqui, chiquita, ca, ca Vamos a curar a Acron El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue Acron perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Lupi Chiqui, chiquita, ca Vamos a curar a Lupi Chiqui, chiquita, ca, ca, ca El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue Acron perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Acron Chiqui, chiquita, ca Vamos a curar a Acron Chiqui, chiquita, ca, 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 ca El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue Acron perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Acron Chiqui, chiquita, ca Vamos a curar a Acron Chiqui, chiquita, ca, 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 ca Ay, alguien ayúdame La ambulancia aérea va al camino Ya La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés te va a ayudar Vuela, vuela, rápido Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va Ay, ¿hay alguien ahí? La ambulancia aérea va al camino Ya La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés te va a ayudar Vuela, vuela, rápido Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va La ambulancia aérea al rescate va La ambulancia aérea va al camino Ya La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés te va a ayudar Vuela, vuela, rápido Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés te va a ayudar Vuela, vuela, rápido Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va La ambulancia aérea al rescate va Misión cumplida, ambulancia De la kopi Que Que Tu 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 Pi, pi, po, po, marcianos Curen sus heridas Pi, pi, po, po, marcianos Pónganse una curita Marciano rojo Curita roja Marciano naranja Curita naranja Marciano amarillo Curita amarilla Marciano verde Curita verde Marciano azul Curita azul Marciano anil Curita anil Marciano violeta Curita violeta Rojo naranja, amarillo, verde, azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos Pi, pi, pi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pi, pi, pi Pi, pi, po, po, marcianos Curen sus heridas Pi, pi, po, po, marcianos Tomen medicina Marciano rojo Pastilla roja Marciano naranja Pastilla naranja Marciano amarillo Pastilla amarilla Amarilla Marciano verde Pastilla verde Verde Marciano azul Pastilla azul Azul Marciano anil Pastilla Anil Marciano violeta Pastilla violeta Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos Pi, pi, pi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pi, pi, pi Crum, crum Oh, crum Quieres un diente flojo El diente flojo se mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve El diente flojo se mueve, mueve Vamos al doctor Crum, crum Hola No te preocupes No te va a doler El diente lo toco con cuidado Con cuidado Con cuidado El diente lo toco con cuidado Lo vamos a sacar Ya está No te dolió para nada, ¿no? Crum Oh, un momento Tienes una caries Crum La caries en tu diente Come, 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 come Come, 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 come Come, 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 come La caries en tu diente Come, 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 come La vamos a quitar Ya estás mejor Gracias doctor Crum, crum Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco Pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? La letra me duele mucho Veo un pedazo de plástico Ponte una curita y crema Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cinco Pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te curaré? ¿Dónde te duele? Mi colita me duele mucho Veo un pedazo de vidrio Ponte vendaje y me necesita Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cinco Tiburones enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi diente me duele mucho Tía y muévelo Ten cuidado y remuévelo ¿Qué es ese sonido? ¡En marcha! ¡Apresúrate! ¡Ya! ¡Vayamos, Crump! Crump, Crump Pipo, pipo, camión, bombero A movernos El fuego apagar ¡Ya! ¡Wii, wii, wii, ambulancia A movernos Hasta el hospital ¡Wii, wii, helicóptero! A movernos A rescatarlos ¡Swish! Con el equipo de rescate A movernos Brum, 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 brum Brum, brum ¡Ayuda! ¡Por ahora al rescate! ¡Vamos! Brum, brum, al rescate ¡Vamos! Brum, 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 brum Donde sea siempre rápidos ¡Vámonos! ¡Vamos! Lleva un paciente enfermo Brum, 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 brum ¿Cómo puedo ser tan rápido? Rápidos auxilios Te ayudaré Sin ningún temor Pincha, pincha y duele ¿Dónde está el dolor? Voy a sanarte yo Pica, pica y duele ¿Dónde está el dolor? Voy a sanarte yo Los amigos heridos A curarlos ¡Fu! 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 ¡Otra vez! ¡Regresemos al centro de rescate! ¡Sí! Brum, brum, al rescate ¡Vamos! Brum, brum, brum Donde sea siempre rápidos ¡Vámonos! ¡Vamos! En equipo rescate ¡Vamos! Brum, brum, brum ¿Cómo puedo ser tan rápido? ¡Nube! ¡Qué lindo salir a pasear ¿No es así? Brum, brum, brum ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Ay, sí, sí! Hospital de animales ¿Dónde estará? Aquí es Aquí es Bienvenidos Lindo perrito Ven aquí ¿Dónde es que te duele? La pierrita La pierrita Se tropezó ¡Veamos! ¡Uy! ¡Ya veo! ¡Qué mala es herida! ¡Vamos a apurarte! El vendaje Blanco, blanco Envolvámoslo Vuelta, vuelta Dale vuelta Fijémoslo Listo perrito La medicina Vamos a tomar ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Lo hiciste muy bien ¡Pronto mejorarás! ¡Muchas gracias, doctor! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Veterinario Ven, veterinario ¿Dónde es que está? Aquí estoy Aquí estoy Veterinario Lindo perrito Ven aquí ¿Dónde es que te duele? La cabeza La cabeza Fuerte Se golpeó Veamos ¡Uy! Ya veo Tienes una herida Voy a hacer que no te duela La pomada amarilla Vamos a aplicar Frótalo alrededor Curémoslo Terminamos de curarte Estás bien ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Lo hiciste muy bien No te lastimes Ten cuidado Animalitos Muchas gracias Buen trabajo Veterinario ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es otro día Para tratar pacientes heridos Si necesitan ayuda Llámenos enseguida Mi buen amigo Cron se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias Y lo tratarán Aquí está el doctor Donde te duele más Mi pie es el que me duele Auch, auch, auch Podría curar a Cron, doctor Por favor Con hielo y vendas Ya se sentirá mejor Ya está listo El tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buen amigo Eddy se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias Y lo tratarán Aquí está el doctor Donde te duele más Mi mano es la que me duele Auch, auch, auch Podría curar a Eddy, doctor Por favor Con vendas y un huento Se sentirá mejor Ya está listo El tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buena amiga Petty Se siente muy mal Hay que llevarla a urgencias Y la tratarán Aquí está el doctor Donde te duele más Mi cabeza es la que duele Auch, auch, auch Podría curar a Petty, doctor Por favor Desinfecta y con vendas Pronto estará mejor Ya está listo El tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sana Hay que celebrar Bienvenido El hospital monstruo ¿Dónde es que le huele? Tiranosaurio Ya ha llegado Mide la temperatura Respirar Muy hondo Tiranosaurio Abre la boca La medicina ¿Cómo te sientes? Parece que ya estás bien Un extraterrestre Ya ha llegado Mide la temperatura Respirar Muy hondo Extraterrestre Abre la boca La medicina ¿Cómo te sientes? Siento que voy a volar Ten cuidado El paciente duende Ya ha llegado Mide la temperatura Respirar Muy hondo Tu duende Abre la boca La medicina ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien ¡Qué alivio! Todos a jugar En el hospital monstruo Monstruo Tiranosaurio Monstruo Extraterrestre Monstruo Duende Todos a reunirse El hospital monstruo Estoy temblando mucho Hola adelante Hola como estas Como te sientes No dejo de moquear Tu tienes fiebre Lo dices de verdad Espera por favor Claro que si Doctor Petty Dime un paciente Hola si puede Entra por favor Inhala, exhala Y repítelo A ver la garganta Abre y di a Vaya que mal Tienes una hinchazón Que mas te duele Dime por favor En mi cabeza Siento una pulsación Tu tienes gripa De verdad o no Con medicina Estarás mejor Una compresa De hielo bajará Rápidamente La fiebre y el dolor Abre la boca Grande por favor A descansar Y estarás mejor Como te sientes Ya mucho mejor Déjame verte La fiebre ya bajó No tengo mocos Y ya no tengo dos Ja 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 Ahora estás mejor Amigos Si se sienten enfermos Vengan directo al hospital Ja 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 ¡Crom, crom! ¿Oh? ¡Crom! ¡Tienes un diente flojo! El diente flojo Se mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve El diente flojo Se mueve, mueve Vamos al doctor ¡Crom, crom! ¡Hola! No te preocupes No te va a doler El diente lo tocó Con cuidado Con cuidado Con cuidado El diente lo tocó Con cuidado Lo vamos a sacar ¡Ya está! No te dolió para nada, ¿no? ¡Crom! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Tienes una carie! ¡Crom! La carie es en tu diente Come, come, come Come, come, come Come, come, come La carie es en tu diente Come, come, come La vamos a quitar ¡Ya estás mejor! ¡Gracias doctor! ¡Crom, crom! ¡Crom, crom! ¡Crom! ¡Crom, crom! ¡Crom, crom! ¡Crom! ¡Crom, crom! ¡Me duelen los dientes! Chom, chom, mientras comía carne Pujo, un pedazo se atascó Para llegar a su gran boca Voy a usar una excavadora Sin importar qué tan grande sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el estómago! Chom, chom, este gota orió Pujo, le duele el estómago Chom, chom, mientras comía hierba Pujo, una rica comió Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar qué tan pesado sea Nada es imposible ¡Gracias! 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 ¡Me duele el cuello! Chom, chom, brachiosaurio Pujo, su, le duele el cuello Chom, chom, mientras sacudía su cuello Pujo, su, el cuello se lastimó Para llegar a su volar el cuello Voy a usar un cabello mezclador Sin importar qué tan largo sea Nada es imposible ¡Gracias! Tratamientos completos en el Hospital Dinosaurio ¡Gracias! ¡Gracias, doctor Pororo! 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 El viejo McDonald tenía una granja Iba, ia, ia, ia A curar una vez enferma Iba, ia, ia, ia Un meme aquí y un meme allá Un trisón y no más meme El viejo McDonald tenía una granja Iba, ia, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja Iba, ia, ia A curar un perro herido Iba, ia, ia Con un guaguayú y un guaguayú Ponte un vendaje en un mar Guaguayú El viejo McDonald tenía una granja Iba, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja Iba, ia, ia Iba, ia Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Lleva a los pacientes Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Jura a los enfermos Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Jura a sus heridas Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Rápido como un avión Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, 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 vamos Rápido como un avión Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Jura a sus heridas Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Jura a los enfermos Chucu, 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 chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Lleva a los pacientes Nos vamos a vacunar ¡Yeah! No hay que llorar ¡Yeah! Cuenta tres ¡Uno, dos, tres! ¡Ya terminó! ¡Guau! ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente y genial Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! ¡Mejor! Nos vamos a vacunar ¡Yeah! No hay que llorar ¡Yeah! Cuenta tres ¡Uno, dos, tres! Ya terminó ¡Guau! ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente y genial Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! Nos vamos a vacunar ¡Yeah! No hay que llorar ¡Yeah! Cuenta tres ¡Uno, dos, tres! Ya terminó ¡Guau! ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente y genial Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! ¡Guau! Ay, 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 ay Me golpeé el pie Ay, 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 ay Me duele mucho Ay, 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 ay A desinfectarlo Ay, 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 ay Me recuperaré ¡Ajá, jajá, 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 jajá! ¡Oh! Ay, 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 ay Me golpeé el brazo Ay, 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 ay Tengo un moridón Ay, 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 ay Necesito crema Ay, 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 ay Estaré bien Ay, 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 ay Me raspeé la rodilla Ay, 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 ay Tengo un rasgú Ay, 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 ay Necesito ventaje Ay, 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 ay No te preocupes ¡Oh! ¡Oh, no! Ay, 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 ay Me golpeé el dedo Ay, 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 ay Tengo un moridón Ay, 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 ay Necesito un besito Ay, 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 ay Estoy mucho mejor Mi chequeo está completo El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver Ver, ver, ver Fue a Kron Perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Kron Chiqui, chiquita, ta Vamos a curar a Kron Chiqui, chiquita, ta, 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 ta El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue a Lupi Perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Lupi Chiqui, chiquita, ta, ta Vamos a curar a Lupi Chiqui, chiquita, ta, 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 ta El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue a Pobi Perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Pobi Chiqui, chiquita, ta, ta, ta Vamos a curar a Pobi Chiqui, chiquita, ta, 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 ta El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Todo lo que pudo perder fue Eddy perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Eddy Chiqui, chiquita, ta, ta Vamos a curar a Eddy Chiqui, chiquita, ta, 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 ta ¡Ay! ¡Alguien, ayúdeme! ¡La ambulancia aérea va al camino! ¿Ya? La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés te va a ayudar ¡Vuela, vuela, rápido! Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? ¡La ambulancia aérea va al camino! ¿Ya? La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés te va a ayudar ¡Vuela, vuela, rápido! Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va ¡Vuela, vuela, vuela, rápido! ¡Vuela, vuela, vuela, rápido! Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va La ambulancia aérea al rescate va ¡Misión cumplida ambulancera! La ambulancia aérea al rescate va La ambulancia aérea al rescate va ¡Vuela, vuela, vuela, rápido! marxiano rojo uuuurita roja marxiano naranja marxiano amarillo 藠ia verde marxiano azul marxiano anil marxiano violeta rojo naranja amarillo Verde, azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos Pipi, pipi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pipi, pipi Pipi, popo, marcianos Curen sus heridas Pipi, pipo, po, marcianos Tome medicina Marciano rojo Pastilla roja Marciano naranja Pastilla naranja Marciano amarillo Pastilla amarilla Marciano verde Pastilla verde Pastilla azul Marciano anil Pastilla anil Marciano violeta Pastilla violeta Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay que visitar para todos Pipi, pipi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pipi, pipi Cron, cron, cron Cron, cron Cron, cron Tienes un diente flojo El diente flojo se mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve El diente flojo se mueve, mueve Vamos al botón Cron, cron, cron Cron, cron No te preocupes No te va a doler El diente lo toco con cuidado Con cuidado Con cuidado El diente lo toco con cuidado Lo vamos a sacar Ya está No te dolió para nada, ¿no? Cron Oh, un momento Tienes una carie Cron La carie es en tu diente Come, come, come Come, come, come Come, come, come La carie es en tu diente Come, come, come La vamos a quitar Ya estás mejor Gracias, doctor Cron, cron Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi aleta me duele mucho Veo un pedazo de plástico Ponte una curita y crema Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi colita me duele mucho Veo un pedazo de vidrio Ponte vendaje y me necesita Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco tiburones enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi diente me duele mucho Día y muévelo Ten cuidado y remuévelo ¿Qué es ese sonido? En marcha, apresúrate Ya ¡Fallamos, Crump! Crump, Crump Pipo, pipo, camión, bombero A movernos El fuego apagar ¡Ya! Wiu, wiu, ambulancia A movernos Hasta el hospital Wig, wing, helicóptero A movernos A rescatarlos Swish Con el equipo de rescate A movernos Brum, 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 brum Brum, brum ¡Ayuda! ¡Por ahora al rescate! ¡Vamos! Brum, brum al rescate ¡Vamos! Brum, 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 brum Donde sea siempre rápidos ¡Vámonos! ¡Vamos! Lleva un paciente enfermo Brum, 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 brum ¿Cómo puedo ser tan rápido? Rápidos auxilios Te ayudaré Sin ningún temor Pincha, pincha y duele ¿Dónde está el dolor? Voy a sanarte yo Pica, pica y duele ¿Dónde está el dolor? Voy a sanarte yo Los amigos heridos A curarlos ¡Fu! 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 ¡Otra vez! ¡Regresemos al centro de rescate! ¡Sí! Brum, brum al rescate ¡Vamos! Brum, brum, brum Donde sea siempre rápidos ¡Vámonos! ¡Vamos! En equipo rescate ¡Vamos! Brum, brum, brum ¿Cómo puedo ser tan rápido? ¡Nube! ¡Qué lindo salir a pasear ¿No es así? Brum, brum, brum ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Ay, sí, sí! Hospital de animales ¿Dónde estará? Aquí es Aquí es Bienvenidos Lindo perrito Ven aquí ¿Dónde es que te duele? La piernita La piernita Se tropezó Veamos ¡Uy! ¡Ya veo! ¡Qué mala es herida! ¡Vamos a apurarte! El vendaje Blanco, blanco Envolvámoslo Vuelta, vuelta Dale vuelta Fijémoslo Listo perrito La medicina Vamos a tomar ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Lo hiciste muy bien ¡Pronto mejorarás! ¡Muchas gracias, doctor! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Veterinario 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 ¿Dónde es que está? Aquí estoy Aquí estoy Veterinario Lindo perrito Ven aquí ¿Dónde es que te duele? La cabeza La cabeza Fuerte Se golpeó Veamos ¡Uy! ¡Ya veo! ¡Quien es una herida! Voy a hacer que no te duela La pomada amarilla Vamos a aplicar Frótalo alrededor Curémoslo Terminamos de curarte ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Lo hiciste muy bien No te lastimes Ten cuidado Animalitos Muchas gracias Buen trabajo Veterinario ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es otro día Para tratar pacientes heridos Si necesitan ayuda Llámenos enseguida Mi buen amigo Cron Se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias Y lo tratarán Aquí está el doctor Donde te duele más Mi pie es el que me duele Auch, auch, auch Podría curar a Cron, doctor Por favor Con hielo y vendas Ya se sentirá mejor Ya está listo El tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buen amigo Eddie Se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias Y lo tratarán Aquí está el doctor Donde te duele más Mi mano es la que me duele Auch, auch, auch Podría curar a Eddie, doctor Por favor, por favor Con vendas Y un guento Se sentirá mejor Ya está listo El tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buena amiga Betty Se siente muy mal Hay que llevar la urgencia Si la tratarán Aquí está el doctor Donde te duele más Mi cabeza es la que duele Auch, auch, auch Podría curar a Betty, doctor Por favor Desinfecta y con vendas Pronto estará mejor Ya está listo El tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sana Hay que celebrar ¿Estás bien? Mucho Hola adelante Hola como estas Como te sientes No dejo de moquear Tu tienes fiebre Lo dices de verdad Espera por favor Claro que si Doctor Petty Tiene un paciente Hola si puede Entra por favor Inhala, exhala Y repítelo A ver la garganta Abre y di a Vaya que mal Tienes una hinchazón ¿Qué más te duele? Dime por favor En mi cabeza Siento una pulsación Tu tienes gripa De verdad o no Con medicina estarás mejor Una compresa De hielo bajará Rápidamente La fiebre y el dolor Abre la boca Grande por favor A descansar Y estarás mejor ¿Cómo te sientes? Ya mucho mejor Déjame verte La fiebre ya bajó No tengo mocos Y ya no tengo dos Ja 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 Ahora estás mejor Amigos Si se sienten enfermos Vengan directo al hospital Bienvenido El hospital monstruo ¿Dónde es que le huele? Tiranosaurio Ya ha llegado Mide la temperatura Respirar muy hondo Tiranosaurio Abre la boca La medicina ¿Cómo te sientes? Parece que ya estás bien Un extraterrestre Ya ha llegado Mide la temperatura Respirar muy hondo Extraterrestre Abre la boca La medicina ¿Cómo te sientes? Siento que voy a volar Siento que voy a volar Ten cuidado El paciente duende Ya ha llegado Mide la temperatura Respirar muy hondo Tu duende Abre la boca La medicina ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien ¡Qué alivio! Todos a jugar En el hospital monstruo Monstruo Tiranosaurio Monstruo Extraterrestre Monstruo Duende Todos a reunirse ¡El hospital monstruo! ¡Cron, Cron! ¿Oh? ¡Cron! ¡Tienes un diente flojo! El diente flojo Se mueve 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 El diente flojo Se mueve Mueve Vamos al doctor ¡Cron, Cron! ¡Hola! ¡No te preocupes! ¡No te va a doler! El diente lo toco Con cuidado Con cuidado Con cuidado El diente lo toco Con cuidado Lo vamos a sacar ¡Ya está! No te dolió para nada, ¿no? ¡Cron! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Tienes una carie! ¡Cron! La carie es en tu diente Come, come, come Come, come, come Come, come, come La carie es en tu diente Come, come, come La vamos a quitar ¡Ya estás mejor! ¡Gracias doctor! ¡Cron, Cron! Hay mucha tranquilidad ¡Oh, oh! ¡Doctor Pororo, ayuda! ¡Wi, wu, wii, wu! Ya llegó A emergencia un paciente Ay, mi estómago duele un montón Cúreme, por favor Cuando mi bebé se siente mal Se parte el corazón de mamá Doctor, doctor, ayúdenos No deje que se enferme mi bebé Hay que ver qué tal está La medicina ya está aquí Tómala toda Muy bien ¡Wi, wu, wii, wu! Ya llegó A emergencia un paciente Ay, que tengo mucha fiebre Cúreme, por favor Cuando mi bebé se siente mal Se parte el corazón de papá Doctor, doctor, ayúdenos No deje que se enferme mi bebé Hay que ver qué tal está La inyección ya está aquí Sentirás un piquitín Muy bien ¡Wi, wu, wii, wu! Ya llegó A emergencia un paciente Ay, mi estómago duele un montón Cúreme, por favor Cuando mi bebé se siente mal Le duele a la abuela el corazón Le duele a la abuela el corazón Tocor, doctor, ayúdenos No lo estimamos, qué dolor Por eso en emergencias hay que estar Doctor, por oro lo ayudó Todos se han curado Si se sienten enfermos Véngame a visitar Emergencias hay que visitar Cuando crezca muy fuerte Cuando crezca muy fuerte Me pregunto cómo seré Cuando sea un adulto Voy a ser yo un doctor Cuidar a los pacientes Y curar sus heridas Cuando sea un adulto Voy a ser yo un doctor Súp-dúpadúpa 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 Oh, yo puedo hacerla todo La haré muy bien Cuando sea un adulto Voy a ser un enfermero Cuidar a los pacientes Les daré su inyección Cuando sea un adulto Voy a ser un enfermero Zupa dupa Zupa dupa dupa Zupa dupa Zupa dupa dupa Zupa dupa Zupa dupa dupa Yo puedo hacerlo, todo lo haré muy bien Cuando sea un adulto Seré un farmacéutico Las pastillas prepararé Toma tres veces al día Cuando sea un adulto Seré un farmacéutico Zupa dupa Zupa dupa dupa Zupa dupa Zupa dupa dupa Zupa dupa Zupa dupa dupa Yo puedo hacerlo, todo lo haré muy bien